Hoy nos encontramos en Santa Fe de Galán, con la coordinación con el presidente de gas parroquial y gracias al compromiso del señor prefecto estamos haciendo la señalización lo que es horizontal y vertical aproximadamente un kilómetro doscientos. Esta vía beneficia a todo lo que es la parroquia de Santa Fe de Galán, así como ustedes nosotros vamos a poner lo que es la señalización horizontal y vertical, los pasos cebras y las tachas reflectivas, el personal de gas parroquial igual ayudando con la limpieza de la vía. Bueno, lo que es la señalización horizontal y vertical es para precautelar la integridad de los transeúntes que pasan por esta vía, va a ser beneficiado todo lo que es la parroquia de Santa Fe de Galán, estamos cerrando lo que es el anillo vial. Eso es el compromiso del señor prefecto, siempre trabajar coordinadamente con los gas parroquiales y los dirigentes de las comunidades. Prefectura de Chimborazo, Administración 2023-2027